Báilalo na ma, oye bonita, báilalo na ma, también tu amiguita, báilalo na ma, oye el ritmo y déjate llevar Este ritmo tiene un, que te pone un, hace que tu un, como que tu un, te agarra el pelo un, te sobe toda un, hasta el piso un, 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 un Tiene un, que te pone un, hace que tu un, como que tu un, te agarra el pelo un, te sobe toda un, hasta el piso un, 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 un Este ritmo no es pa' que los chatas saquen pistoles, es para que hasta la chata muevan la cola, para que las guiales lo bailen todos, para que los sordos pidan culo Y que se vayan los quejitos y ceros cuedazos, pa' que los mochitos agarren su paso, pa' que el cieguito eche un vistazo y pa' que los mojitos tiren su paso Este ritmo tiene un, que te pone un, hace que tu un, como que tu un, te agarra el pelo un, te sobe toda un, hasta el piso un, 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 un Tiene un, que te pone un, hace que tu un, como que tu un, te hagan el pelo un, te sobe toda un, hasta el piso un, 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 así que dale mami un, un, baila como loca, como si lo tuvieras haciendo con la ropa, dale como bombón y como bellota, si tienes esa nalga super poderosa. Y tic tac, tic tac toc, ametrallalo como una nueve de treinta y dos, y tic tac lo dejaste regao, si tu nalga tiene proveedor reforzado. Nadia le quiere doom, boom aunque la boom, pero si tu, hmm, entonces tu no boom. Y se busca uno pretty que siempre la pasea, entre menos tiene, menos cuerea. Oye, oye el bajo, báilalo na' más, la percusión, báilalo na' más, el vibrador, báilalo na' más, no te esfuerces y báilalo na' más. Oye el bajo, báilalo na' más, la percusión, báilalo na' más, el vibrador, báilalo na' más, oye el ritmo y deja te llevar. Este ritmo tiene, hmm, que te pone, hmm, hace que tu, hmm, como que tu, hmm, te agarra el pelo, hmm, te sobe toda, hmm, hasta el piso, hmm, 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 hmm. Este ritmo tiene, hmm, que te pone, hmm, hace que tu, hmm, como que tu, hmm, te agarra el pelo, hmm, te sobe toda, hmm, 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 hmm. Se acabaron los 90 minutos y tuvo muy bueno el instrumental, vinimos con Boateng el fundamental, señor Rogelio, señor Zeta Truel, Alberto, ¿cómo estamos? Cándome el sombrero como siempre con la secta, la directiva de Black Community Crew, y la hermandad, señor Bola, saludos para la comitiva también. Welcome to the Pan Pan Reading, yeah, Bosque to the lyrics, min, yeah.